En esta época de lluvias aumentan las infecciones respiratorias como la neumonía. Cualquier persona puede padecerla. Bacterias del ambiente, virus, hongos y polución son algunas de las causas. Mañana 12 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención de esta Enfermedad. La neumonía es una infección respiratoria que afecta los pulmones. Cualquier persona que esté viva puede sufrir de neumonía, desde los niños hasta los ancianos. Sin embargo, hay ciertos grupos poblacionales que son más susceptibles de padecerla. Entre esos están los extremos de la vida, es decir, la niñez y cuando los pacientes ya son muy ancianos. Si después de tres días, siguiendo las medidas básicas de reposo, hidratación y analgésicos, los síntomas persisten... Que no mejoran con los cuidados generales, nada. Es una indicación de que se necesita atención médica y es mejor asistir a un servicio médico para una valoración. Hay diferentes variaciones de la neumonía por virus, infecciones por hongo y neumonías intrínsecas, como fenómenos inflamatorios o exposición a ciertos ambientes. Las estadísticas hablan de que 4% de los egresos hospitalarios, es decir, más o menos 700 mil casos al año, son por neumonías. Seguir correctamente el esquema de vacunación, evitar la contaminación y seguir los protocolos de bioseguridad puede prevenir una neumonía. Gracias.